Subtitulado por Jnkoil Continuamos con los videos de Super Smash Bros. Mini Vamos con el siguiente personaje Ya falta un poco Para terminar la serie ROY Stage 1 Pikachu ¡Listo! Seguimos con la stage Stage 2 Team Kid Wee Base Clamper ¡Aquí despeñar! Take 2 Stage 2 Clever Muchasadas T ¡Listo! Vamos a la siguiente stage. ¡Buenos stages! ¡Break the targets! ¡Señor que más! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Stage 4. ¡Encontra Link! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Alarra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stage 8, equipo Donkey Kong ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y otro es! ¡Listo! ¡Buenos days! ¡Race to the finish! ¡Suscríbete! ¡Hop! ¡Yah! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Jongbleed! ¡Completo! Y se cayó solo Yoshi. Y se cayó solo. 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 Y perdí el primero malo. Vamos contra Ice Clamber. ¡Listo! Vamos contra Falco. Y listo, 104. Vamos contra Bowser y Roy. ¡Listo! Listo. ¡Ready! ¡Go! ¡Sap! ¡Ya! ¡Sei! ¡Hoohoo! ¡Hap! ¡Sap! ¡Sap! ¡Gol! ¡Heey! ¡Hoohoo! Y listo con Luigi Mewtwo Con Steady Vamos contra Peach Y Zelda Se fue Zelda y luego Peach Vamos contra Kirby y Dr. Mario Me llame que ahí Y listo Gracias por ver el video Saludos